Este viernes 9 de mayo la localidad diamantina de Strobel cumplirá 98 años. Un 9 de mayo de 1916 le fue impuesto este nombre en honor a Pelegrino Strobel, un abogado milanés cuyos discípulos, varios ingenieros y técnicos, construyeron los rieles del ferrocarril de diamante. La tranquilidad de Strobel y la solidaridad entre sus vecinos lo convierten en un lugar ideal para vivir. La gente es unida dentro de todo, es seguro, por ahora no tenemos tantos robos y está bueno, eso es bueno. Me fui a estudiar afuera y volví. Me estoy construyendo mi casa atrás, esta es la casa de mis viejos, así que me vine de vuelta para Strobel. No, pues tranquilo, un pueblo lindo. Hay trabajo, es un pueblo donde la gente es solidaria. Sí, sí, la gente siempre es muy solidaria, sí, sí, siempre, cualquier cosa necesita estar el vecino. Otros vinieron desde chicos y junto a sus familias se quedaron a desarrollar sus proyectos laborales o la crianza de sus hijos. Yo vine acá a los 5 años al pueblo y mi papá puso un negocio y bueno, después él se jubiló y seguí yo y yo ya hace 50 años estoy acá trabajando en el negocio. ¿Es una localidad tranquila? ¿Cómo son los vecinos? Acá está todo tranquilo, nosotros no tenemos problemas con la gente, todos somos vecinos, gente muy buena, ¿no es cierto? Y hasta ahora no conocemos, hay casos, sí, ¿no es cierto? Como en todas partes, pero después de todo así es un pueblo bueno. 40 años que vivo en este pueblo que de a poquito está remontando, de a poquito porque se nos fueron los ferrocarriles, se nos fue la fábrica de aceite, pero ahora gracias a Dios la gente es como que ha tomado conciencia y está, cada uno quiere poner un poquito más y está tomando un poquito más de color, pero lo quiero porque acá es donde nacieron mis hijos, los crié, los eduqué, gracias a Dios me salieron buenos hijos, no me puedo quejar. Para seguir creciendo y que los más jóvenes no se vayan, Strobel está necesitando puestos de trabajo. Ese es el sueño que más desvela a Luis Ferreira, el delegado de la Intendencia en esta localidad. La mayoría de la gente trabaja afuera, trabaja en Diamante, algunos tienen sus negocios acá, hay gente que trabaja en Crespo, viaja para nada, o sea que eso sí, nos falta fuente de trabajo. Pero por la tranquilidad del pueblo y la distancia, es un lugar elegido también para erradicarse, para vivir, sigue creciendo Strobel. Sí, no, este, todos los días a la delegación o a mi casa, o llaman por teléfono pidiendo terreno, alguna vivienda, como decía, hay mucha gente que viene a buscar la tranquilidad, por el momento estamos tranquilos, estamos bien. Allí, habitaron principalmente los trabajadores que se ocupaban de cargar las cosechas hacia el puerto, en distintas embarcaciones, cuando el estado de los caminos no era bueno. En 1910, cuando comenzaron los trabajos del ferrocarril, se creó la estación Kilómetro 4, y luego se impuso nombre de Strobel, un lugar que no se cambia por nada. Tengo 11 años, vine a vivir acá a Strobel, y me crié acá, y tuve mis hijos acá, y toda mi familia acá, gracias a Dios, un pueblo bien tranquilo, vivía para allá, para el fondo yo. Para mí, no cambio ningún pueblo por Strobel, a mí me encanta acá. Gracias. 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 Gracias.